Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir este diseño súper fácil, es algo muy muy sencillo de hacer. Este es un diseño con gota de arte en color azul. Y bueno, como pueden ver, aquí ya comencé, estoy poniendo unas perlitas sobre toda la base. Este, en color, bueno, con acrílico transparente porque intentaba hacer como un efecto ventana. Con gota de arte, pero van a ver el resultado que dio. Este, no se nota mucho así como que el efecto ventana, pero sí le da un toquecito diferente y más bien no lo digo. Bueno, ya después de que puse las gotitas, las perlitas de acrílico, este, ahora voy a tomar un poquito de monómero y le voy a agregar tres gotitas de arte en color azul. Si lo quieres más intenso, yo creo que hubiera sido a lo mejor agrégale más, más, más gotitas de color azul para que te dé un efecto diferente, ¿no? Más bonito. Yo creo que aquí me quedó muy clarito el color. Este, por eso se ve así. Pero, a pesar de todo, pues bueno, me gustó el resultado. Y también recuerden que cuando vamos a trabajar con gota de arte, hay que cambiar el pincel. Este, hay que tener un pincel exclusivo para trabajar la gota de arte porque, pues se mancha y así. Y luego vas a tener tus diseños, si es verdad, si trabajas con el mismo pincel todos tus diseños. Por eso hay que tener uno exclusivo para la gota de arte. Bueno, este, ya encapsulamos todo, todo, este, dejamos secar, limamos y pulimos como normalmente lo hacemos. Y una vez que limamos, pulimos, vamos a limpiar muy, muy bien nuestra uña. Y ahora vamos a hacer un poquito de 3D. Voy a tomar una perlita en color negro. Este, y ese va a ser el centro de una flor. Y después voy a tomar acrílico en color azul y le voy a hacer solamente unos petalitos. Es más bien como media flor porque en realidad solo le puse tres pétalos. Muy fácil, solamente tomo la perla, este, la deposito, empujo mi pincel hacia atrás y le hago dos impresiones a los lados para darle un poquito más de textura a la flor. Así, a los pétalos, pues así como lo pueden ver es bien, bien sencilla. Así, a los pétalos, pues así como lo pueden ver. Y ya casi para finalizar, para darle un poquito más de vista a nuestro diseño y que no se ve así tan simple, este, voy a pegar unos cristalitos en color azul. Yo los pegué con el, con el gel finish. Pero, este, lo más recomendable creo yo es que los pegues pues con tu resina, ¿verdad? Porque a veces si los pegas con el finish no te secan bien y se te pueden caer más rápido. Y así de fácil y de sencillo y rápido es este diseño. Como les decía, aquí se ve pues un poquito diferente, ah, pero ya en vivo luce, sí se ve padre, bueno, me gustó el resultado. Un poquito diferente, ¿verdad? Más este, con los movimientos que das cuando te da la luz, este, sí se alcanza a ver así como las ventanitas, por así decirlo, transparentes, ¿verdad? Y, bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.